Es 14 y 15 de noviembre, en la cual todos los artesanos de la zona están invitados, es gratuito. Así que bueno, si se quieren inscribir, están para anotarse por el Facebook de la comuna, y si no, que llaman a los teléfonos. Y por otro lado también, el 13, vamos a hacer la inauguración del playón deportivo y del escenario, el 13 de noviembre. Una muy buena jornada, serán unos días de intensa cultura en Miguel Torres. Sí, 13, 14 y 15 vamos a estar abocados a eso.